Música Banderas blancas, manos arriba y unas pocas pertenencias. Miles de palestinos siguen huyendo hacia el sur de la Franja de Gaza. Principalmente toman la carretera Sharad al-Din, una de las dos arterias principales que atraviesan el enclave. Desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamas, el norte de Gaza ha sido escenario de intensos bombardeos. El 13 de octubre el ejército israelí les pidió a los habitantes de esta parte de Gaza que se desplazaran hacia el sur por su propia protección. Un mes después, la evacuación sigue en curso. Maddad Hayak es un periodista gazatí que tomó la carretera hacia el sur, a pie y con su familia. Caminamos unos 7 u 8 kilómetros. Si uno tiene suerte, puede hacer parte del trayecto en auto. Si no, pueden ser hasta 15 kilómetros a pie. Mis hijos, mi familia y yo rezamos durante todo el camino. Hubo algunos autos que cruzaron hace un rato y fueron bombardeados. Este es uno de los autos. Este es el único medio de transporte disponible. Había oído hablar de carreteras de la muerte, selvas de la muerte y mares de la muerte. Y hoy voy a cruzar la carretera de la muerte en Gaza. Otros gazatíes como Adán Falleciara y su esposa también registran la travesía de su familia en Facebook. Ese era el último puesto de control. Los israelíes están detrás de nosotros. Sus tanques están a unos 20 metros detrás del letrero. Tras dos días en la carretera, Magda y su familia pudieron llegar al sur de Gaza. Ahora se encuentran refugiados en un hospital. Pudimos armar una pequeña tienda para refugiarnos cerca del centro de la franja de Gaza. Cerca del hospital Shwad Alcaza. Estoy en la misma situación de los demás. Ahora vivimos aquí. En esta pequeña tienda que yo mismo construí para refugiarnos. Al igual que Madhat Hayak y su familia, 120.000 gazatíes han encontrado refugio en edificios públicos, hospitales e iglesias, según las Naciones Unidas. Delfines muertos que flotan en la superficie del agua. Otros varados en las playas. Desde el 23 de septiembre se han encontrado 153 cetáceos muertos en los alrededores del lago Tefé, en el estado Amazonas, en Brasil. Es decir, el 10% de la población de esta zona. Las causas de este desastre siguen siendo investigadas, pero está claro que la sequía ha sido un factor determinante, como lo explica uno de los científicos que investiga el fenómeno. Esta situación está sin duda relacionada con el calor del agua y su poca profundidad. La sequía es histórica. Donde vivimos hay un ciclo natural de aguas altas y bajas. En esta época del año, el nivel del agua debería estar bajando de todos modos, pero este año, el nivel es especialmente bajo y el agua se ha calentado mucho. Las mediciones fueron de 40 grados, no solo en la superficie, sino también en profundidad. La muerte de cualquier animal en semejante magnitud sería triste, pero como es uno de los símbolos más importantes de la Amazonía, como el jaguar, es muy impactante y muy triste. Aquí hablamos de dos especies diferentes, principalmente el delfín rosado del Amazonas, pero también el tukuxi. Ambas especies están en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los delfines rosados del Amazonas son muy importantes en la mitología. Así que es un tema importante para las poblaciones locales, desde el punto de vista cultural y obviamente desde el punto de vista ecológico. No es sorprendente que el cambio climático sea uno de los causantes de esta sequía, pero también lo es el niño, un fenómeno que impide la formación de nubes y reduce las precipitaciones. Las imágenes satelitales muestran que el nivel de agua es particularmente bajo este año. Esta sequía también ha afectado a la población local, puesto que los barcos que transportan mercancías ya no pueden llegar a los pueblos. Significa que todo se vuelve un poco más complicado y es casi seguro que el precio de los alimentos y de todo lo demás va a subir considerablemente. En la Amazonía, más de un millón de personas viven en pueblos que no tienen carreteras. En las zonas rurales, la situación suele ser aún más complicada, porque ni siquiera pueden desplazarse a Tefe, ni vender sus productos y ganar dinero. Tampoco pueden comprar lo que necesitan ni ir al hospital, así que mucha gente está aislada. Muestra de la gravedad de esta situación es que el estado de Amazonas decretó el estado de emergencia en todos sus municipios. Y así llegamos al final de este episodio de Los Observadores. Todo nuestro contenido está disponible en nuestra página web y en nuestras redes sociales. No duden en enviarnos archivos que quiere que nuestra redacción verifique. Nuestros contactos están en pantalla. Hasta la próxima semana.